A casi un año de inactividad se reinstaló el fideicomiso para el manejo integral de la zona costera de Quintana Roo, el cual anunció que lanzaron la licitación para contratar el primer seguro pragmático para el arrecife de Coral. María del Carmen González, directora del CONAM, comentó que el seguro es una iniciativa de The Natural Conservancy y The MarFound para la atención del arrecife después de un huracán, y el monto que pague la aseguradora va a depender de la intensidad de los vientos. El seguro paramétrico para el arrecife del coral es una iniciativa que sale de TNC, The Natural Conservancy y The MarFound, donde inicialmente lo que se vio es cómo poder atender al arrecife tras un evento como un huracán, entonces atenderlo rápidamente para disminuir el daño, esto es haciendo labores de atención rápida a corales que quedan desprendidos, corales duros, y en ese sentido el seguro se estima tomando en cuenta diferentes modalidades de huracán, de fuerza, y diferentes superficies que puede impactar, y la idea es que pues este aseguramiento de la arrecife se paga a través de los usuarios y de los beneficiarios, que básicamente pues son los hoteleros, ya que sabemos que el arrecife de coral es nuestra principal barrera ante los huracanes y ante los eventos de tormenta. El costo de la póliza es de 10 millones de pesos, que provienen de aportaciones del gobierno del estado y de donaciones obtenidas por la Asociación The Natural Conservancy y MarFound durante el primer año. Sin embargo, la finalidad es que los propios usuarios sean quienes paguen este seguro. En esta primera etapa, uno va a estar pagado a través, en una coordinación del municipio, con zona federal, marítimo terrestre, perdón, del gobierno del estado y de los de TNC, y también va a haber una iniciativa con MarFound donde el primer año lo va a pagar MarFound, pero lo que se quiere es que posteriormente pues nosotros, los propios usuarios, paguemos este beneficio que nos da la barrera recifal. Se trata del primer seguro en su tipo a nivel internacional, y ya hay por lo menos cuatro empresas interesadas para participar en la licitación, entre ellas una suiza y una de origen norteamericano. El fideicomiso es administrado por la Organización Internacional The Natural Conservancy, además de integrar la participación del sector académico y el privado, así como el gobierno de Quintana Roo, con amplias facultades para buscar fideicomiso desde distintas fuentes, desde donaciones de organismos internacionales, aportaciones privadas y asociaciones público-privadas, hasta gestión de recursos públicos. El primer ejercicio se hizo en Puerto Morelos, donde se estimó la fuerza que detiene la Recife, esto a través de estudios históricos de diferentes investigadores, de ciencias del mar, del Sisi, del Instituto de Ingeniería, de la UNAM, y bueno, ya con eso y con estas estimaciones se calcula. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Wittron.